En el marco de la presentación de la Alianza por la Cultura de la Legalidad, Anticorrupción, Transparencia e Innovación Gubernamental, el candidato de la coalición Compromiso por Puebla, Javier López Zavala, sentenció que su gobierno será ejemplo de honestidad, transparencia e innovación y se distinguirá por las acciones que estará emprendiendo y una amplia participación ciudadana. Ante los sectores productivo, empresarial y sociedad en general que se dio cita en un conocido hotel de esta capital poblana, advirtió que se ciudadanizará la Fiscalía Anticorrupción, tendrá validez legal la denuncia anónima y se implementará el programa de rendición de cuentas en obra pública y programas sociales para mantener informada a la sociedad sobre avances y recursos en obras ya programadas. Para lo cual propongo ciudadanizar la Fiscalía Anticorrupción, creando el Consejo Ciudadano Anticorrupción y esto es muy importante, nombrar al Contralor del Estado bajo un estricto criterio de imparcialidad, neutralidad y profesionalismo. Que quede claro, el Ejecutivo del Estado no va a nombrar al nuevo Contralor, que sea la sociedad en una propuesta que haga al Honorable Congreso del Estado. El candidato sentenció que desde el primer minuto de su gobierno, luego de ganar las elecciones el próximo 4 de julio, indicó que todos serán iguales ante la ley, con los mismos derechos y obligaciones, y convocó a una cultura de la legalidad, la cual estará basada en promover una ley de reforma de Estado, el Consejo de la Judicatura, modernización de ministerios públicos y los juicios orales, respeto a los derechos humanos, igualdad de educación para la paz, ley como la legalidad, prevención y ericación de toda la forma de discriminación, combate de trata de personas y también para la prevención de adicciones de los niños y de las niñas, así como de los adolescentes. La ley de transparencia y acceso a la información se actualizará y se complementará con la ley de participación ciudadana, que regulará temas como la inclusión de la sociedad en acciones de gobierno, las figuras de plebiscito y referéndum se actualizarán y el padrón de asociaciones no gubernamentales y el presupuesto de gobierno se constituirá con los ciudadanos para realizar acciones y obras que cuenten con la aprobación de la comunidad. Hoy convoco a una gran cruzada total por la cultura de la legalidad y la anticorrupción. Implica construir el futuro desde hoy, con la educación de nuestros niños y de la juventud, con la generación de mejores leyes, con la preparación y disciplina de los servidores públicos y sobre todo con la estricta aplicación de las normas de la entidad. Con la innovación gubernamental se creará el Centro Estatal de Innovación Tecnológica, se instalará la ley de la firma electrónica, se nombrarán los sistemas de compra PUE y tramita PUE para tener una mayor transparencia, además de que se pondrán en marcha todos los programas como telemedicina, expediente clínico electrónico, tablero de control para evaluar el desempeño gubernamental, modernización de los registros de estado, así como los sistemas integral de programas sociales, integral de seguridad, procuración e impartición de justicia y de planeación de recursos estatales. Oro Noticias, Mariano Serrano.